Música Vamos, saludes, 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 saludes Vamos, vamos, vamos Vamos que acá tenemos solchito, vamos, vamos Viene ahí, viene ahí todo, vamos Vamos Música Eso, vamos, bien ahí, vamos Eso, bien, 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 vamos, vamos Vamos Bien, bien, saludo, 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 vamos Vámonos, saludos, vámonos, saludos Música Eso, vamos Bien, 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 saludo, saludo Saluden, saluden Vamos, los saludos Música Ven ahí, ven ahí, vamos, 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 vamos Bien Hagan los dos saludos Música Bien, vamos, vamos Ven ahí, vamos, aguanta, aguanta Música Ven ahí, ven ahí, vamos, vamos, vamos todos Bien, 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 bien Eso, vamos 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 Uruguay, vamos Vamos chicos, vamos Brasil Bien Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bien, Perú Vamos Vamos, vamos todos, vamos, vamos, bien Vamos, esa, bien, vamos, vamos, eh Bien, 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 vamos Bien, bien, amigos, vamos Bien, bien, bien todos, bien, bien ahí Vamos Vamos, 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 vamos Vamos ahí, vamos, eso Bien, bien, bien Vamos, eso Bien, 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 vamos, 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 vamos Vamos todos Ha sido muy interesante Muy divertido vernos bajar Y espero podamos seguir viéndolo